Tú no la conoces, no sabes cómo se mete en tu cabeza. Sé que has oído rumores, dicen que miento y que soy una manipuladora. ¡Abre los ojos! ¡Vale! ¡No te muevas, joder! Te voy a contar una versión distinta. Se sentía muy sola, deseaba morir. Hasta que conoció al padre. El padre le enseñó lo especial que era, le enseñó que estaba llena de amor y de vida. Le dio una nueva familia, una que la aceptaba por lo que era. Una chica que ya no deseaba morir. ¡Gracias, joder! Pues le dieron... un propósito. No hemos podido, tienes que mantener la calma. Para vosotros, jugadores. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!